Buenas gente, soy Pavletch de Vendanus y aquí seguimos con Pathfinder Kingmaker, aquí seguimos con Lora Vendanus y sus colegas. Bueno, ya estamos bastante avanzados y eso sí llevo unos días sin jugar pero sí que tenemos que ir a lo del río. ¿Dónde estaba esto? Puerta secreta. Vale, muy bien todo esto, pero esta es nuestra misión principal, esta es la exploración, aquí. Tenemos que explorar el río Gudrin al este, es donde supuestamente está veniendo la enfermedad esta que está transformando a las personas en monstruos. Así que vamos a investigar para allá. Creo que lo dejamos todo preparado, si no vamos a... Vaya, pues... Bueno. No, esto... A ver, a ver, a ver... Bueno, esto es otro caso, a ver qué está diciendo... No me he enterado bien de lo que pasaba. Es una... A ver... Hay algún problema entre un... entre dos, que dicen que la vaca es suya... Mmm... Confisca la vaca bajo la lealtad... Ahí está... No lidiaré... Envía a este peticionario... A este peticionario... Creo que puedes resolver este problema por tu cuenta... Ahí está... Porque como no me he enterado bien... Del caso... No sé quién llevará hace... Dos problemas a mí... Quiero decir... Me voy a pasar con estas tonterías... Que yo estoy aquí para salvar el mundo... No para ver quién es la vaca del vecino o del otro... Vamos... Me voy abajo a nuestro equipo titular, que era este... Es el que mejor no va... Así que... Pa' delante... Vale... El río Gudrin... Este se supone... Vale... No espera, dicho, al este Ah, si este es este Es este el río Y Por aquí hay algo Dentro del precipicio Bueno, te verás que está largo el río, eh Pues nada, vamos a cogerlo desde aquí abajo Y a ver si nos encontramos algo Porque no nos ha dicho que tenemos que ir a ningún punto concreto ¿No? Esto ni su melicia se ha adelantado Pero ¿dónde están? Este ya no es el río Udrin, este es el río Ruh Udrin River Vamos a ver dónde Udrin River, no sé, lo que sería que estuvieran aquí Pero vamos el primero aquí A ver que nos encontramos en Encuentro en el pari A ver si es nuestro cual en la que estén Lares A ver gente Primero Buenas tradiciones Y vamos a ir Con sigilo Para que nos encontramos por aquí Refugiados Vamos a quitarnos el sigilo Parecen personas normales Un grupo de viajeros Parecen normales Excelencia ¿Quiénes sois? Me llamo Urger Esos son mis compañeros Venimos de Lervic Estamos viajando hacia Nal Buscamos protección Vale A judiar por tu Movida Estás Huyendo Si fuera así Excelencia Supone más riesgo Quedarse en la varonía Que entres en la fallura A ver ¿Qué le pasa a uno Que está tosiendo? Eso se va a transformar En monstruo Los síntomas son Como los de los otros enfermos Vamos a decirle Que no hay nada Que pueda hacer por él Esperada Esa es la forma monstruo Tenemos aquí Para darle amor Está recibiendo Pero que le gusta Si nuestro tanque Ha recibido un golpe Pero no pasa nada No me importa nada De lo que lleva Eso sí Ahora que dice esta gente Todos por vuestra culpa ¿Qué cabrón? Vamos a meditar por vuestra culpa A ver Calma Estoy haciendo todo lo que puedo Imbécil Voy a decirle Que se calme primero Y como me siga faltando Ya vemos Vamos a ver Y resaltaba por solo Esto lo que hay aquí Vamos a exterminar este mapa Porque ser un mapa Que tenía Una movida Dentro de la historia Igual hay algo Aquí hay algo Pues nada Pues nada Muy bien Porque por aquí Hay gente Que se está contaminando Todo eso Vamos a seguir rastreando Por el río Lo que pasa es que no sé Por qué River Air Esto no hemos Hay que reclamarlo Aquí En principio no voy a entrar Para reclamar esto Mira ya salió algo Reclamamos Por reclamar ¿O no? Sí ¿Qué daba esto? Economía máster Bueno Fuerte goblin Ahí está Que estén Vale Hay que volver Ahora se ha cansado La pava Venga A descansar Estos bien colocados Sí No Y falta alguien A ver A ocultar el campamento 12 Y este Y este Cuánto da Para este ¿Qué va a ser ¿Qué va a ser Tu fin de tiempo Se ve ¿Qué va a ser Haram? No te vas a vivir Para ver Y me gustaría Saber ¿Qué va a ser Para preparar? Tienes Arogance En tus palabras Tienes 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 ¿Ves Vivir Para siempre? Grotus Laf En tus Plans Porque Se pueden Ser No sé por qué los ponemos juntos, no puedo meter más atrás a estos. No, ahora sí, si cuando me alcance la barda de fecha es todo mejor, vamos a ver, es por aquí, si no ha liberado, ayuda, tenemos a los goblins encima, lo primero es, protección, tú tirarle una a Harry, y otra a esta, y otra a esta, a ver cómo se les han quedado las fichas, 37, 33 y 35, muy bien, vamos a empezar a reventar goblins, vamos a acercarnos un poquito con estos, vamos, en principio esto va a ser mamoneo, ¿no? . Voy a parís a fichas, ¿no? Vale, dice que los goblins se han montado aquí en los campamentos y están haciendo a gente prisionera para sus rituales. Una gran bestia blanca en la cima de la colina. Descubrimos que las semillas transportan el agua, que las semillas las transporta el agua. Matamos a los prisioneros o dejamos a que estén este marrón, a dejarse la que estén. Encuentro a Chamaragoblin y descubro lo que pasa. A ver que hay más cosas por aquí. Calidad. Nada. Nada. Por aquí. Calidad. No. Estos no dicen nada, los prisioneros liberados. Hasta aquí no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Marjando. ¡Ah! Esto es ya el espada. Sabía que estaba más leoport del... sus objetivos. Pupitas ¿no? Espérate, espérate. Necesito que tires una protección contra el fuego. Nos coméis el rabel Muy bien Vamos a quemar ese para ti Campa Venga, por todos Este, el tigre A ver, ¿quién se ha puesto aquí Cuerpo a cuerpo? Está ahí afuera Vale U, B, A por S ¿Puedes cargar contra él? Qué grande, Leo Muy bien Un bombardeo ahí con tres Vamos a ayudarle, por favor Qué peligro es este, ¿no? Destruir para caballos de los huevos Venga, venga, ayúdamas Cuidado con las bombitas Cuidado con la trampita Vaya, no hemos comido la trampita Pero bien Muy apestosa Mierda Mierda Ahora veremos una nueva apestosa que está haciendo Permanente No podemos Con esta Por lo que aguantar Leopardo, ¿eh? Pensaba que iba a morir Están aguantando No están Venga, esto es por aquí Esto sin pisar la nueva apestosa Ya esperaremos que se pase Joder Joder Cagones, nos han dejado No, no me vas, capullo Empuja a los prisioneros hasta el borde del agua Lo obligan a beber Hijos de puta No, 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 no Digo, vamos a seguir mirando Pero, coño, si veo que les van a hacer lo mismo Lo sería a ver si le voy a ir corriendo para allá Ya que lo hemos hecho Continuamos mirando Hijos de pera Pues nada Para aquí, para aquí Calidad, calidad, calidad Me la he apelado Por aquí Aquí cositas Sí, aquí un vestido malo A ver qué es eso Cónica de aire Bueno Mar dos contra concursos eléctricos De momento No me voy a hacer Esto se les ha pasado a todos en envenenamiento Prisioneros, matar Eh, no puedo hacer nada más por ellos Prisioneros, matar Qué vida Tiene el tigre Que habrá comido bastante Ah, pues no Uy, pues sí que aguanta bien Vamos a ponerle al tigre Otra protección de estas Y una curación Tampoco que me he apurado No sé si estoy Para hacer una de estas Mira, ni que lado Venga, vamos Ya Y al mapa grande, eh Cuidado Vale, va a ser más pequeño esto Ay, que aquí hay un anillo molón, eh Ay, que es eso Cuidado de energía Para analizar Anda Hostia Tú que llevas, tío Me llevo a la suerte Pues me interesa más esto Que te da más canalizaciones Tiene un anillo de la suerte Para ti mismo Muy rico eso, ¿no? Pues ahora tendrá No sé las cuentas O las canalizaciones Parece que no nos han visto Ha sido como que nos han visto Y ahora no Vale, a ver Una bolita de fuego La controlada No, la normal No tienes, ¿no, tío? Hay que ir Una bolita de fuego Malanda Y aquí Tú puedes hacer algo Tienes algún molón que tirar Convocar monstruo Así que no me hace falta Voy a estar así Voy a coger a los tres de esto Que disparen nada ¿Dónde está el chamán? Ah, este Aquí está A ver qué más por culo da Ahí está Y que no sale nada más Una bolita de arena Por los de los arcos Una persona Dos zafaristas, por ejemplo Y tú ahora sí puedes tirar Un bichito O le puedes tirar algo Un bachamostro Perros Vale, venga Vamos a seguir por aquí Quiero que no salgan más bichos Quiero que no salga todo Ahora Por lo mejor De la que tenemos Los perros invocados Ah, bichos Bien Ah, bichos 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 Los perros Bueno, ahí está Loco en esto Morder su mano Golpear sus dientes Cuidado a ti Tú haz de listo, ¿no? Haz de listo Pues A ver qué dice Jimmy Ingi Jasper Cualquier A ver, vamos a ver Este parece que está contándonos una trola Vale, es un trollero ¿Y por qué dejo escaparse a este tío y no lo macho? Ya que estos no están contaminados, se supone, los que puedo liberar Check that out This is my path Magritium Turinos Magritium Turinos No stopping now Esto es una forma muy rara ¿no? Tendremos que bajar por aquí Era mucho más para uno You can count on me No he sido por ahí donde nos hemos dejado Hay que entrar por aquí seguro He que apoyo Yo no sé os acabo de decir para que la tire esta para eso es medio imposible la campita para los arqueros por favor disparad al chanchito ese tú santo por aquí bueno un borracho vamos a sacar la información a todos borrachos y a sobre hacerse en buena pinta son madura los 4 tío hostia un momento los pones a esta en que se le queda no, sería aquí esta no la afecta muy bien a este lo he bloqueado porque no se lo puedo poner ahora tampoco la afecta ya tampoco porque todos los bonus que tienen ya con armaduras mágicas este lleva los de arquería pues nada esta lleva ah, esta ya los lleva uno de estos esta no, pero esta eh como que le baja tío ya se lo pongo vamos locos tío entiendo entiendo bueno pues ante esa puta mierda no voy a ponerse evidentemente bueno a ver que dicen los borrachos los borrachos no hay sal nada hay algo más por aquí también tiene que haber más cosas pero vamos por aquí no por aquí, por aquí también hay algo más tendrá que por aquí no me vuelen malos emborrachos seguí no no me no me Buenas pociones de vida. 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 Cuidado, mira la trampa. No está que se cure. Estoy creo que me han tenido para curarla. Bueno, más supertocho. Espada corta, malona. A ver si es espada corta, malona. Porta perros, más uno. Bueno, más uno y se utiliza el portal. Tampoco no hay otro mundo, ¿eh? Mala por el nombre, pero... Bueno, aquí están con el ritual. Nadie te presta atención. Todos están ahí rezando. A la Matsu. Os interferí con el ritual. Os atacan. Pero el cabecilla huye. ¿Por qué? Tira una bomba de estas controladas. ¿Qué los demás esperan? Hueso. No estiran nada, tú tampoco. Tira algo. Otros perritos de esos. Hay. Atrás. Atrás. ¿Cuánto tienes que andar para la bomba, tío? Joder, como tienes lo de la residencia al juego. No, no son rivales. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ver porque el malo se ha ido por aquí, por la derecha, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿Esto no puedo hablar? A ver... ¡Examinarlos! Vamos a mandarlos con que estén. Pero bueno, yo creo que estos van a morir con más patas. Y la diosa, pegajosa por la sangre. Muy rico. Por aquí se ha metido el cañal, ¿no? Pues está ahí. Ahí está. ¿Qué huevos nos quedan? Por aquí. Bueno, espérate, espérate. Nos hemos dejado algo también. Vamos a investigarlo todo bien. Y luego hay cajitas y cosas. ¡Qué mira! Venga, a ver qué hay aquí. Ahí está, ahí está. Nivel 14, ¿eh? ¡Oh, puta! No sé si lo podemos tirar. A ver. Puedes tirarle algo que lo joda bien desde el principio. Inmovilizar al monstruo. Ojalá. Hoy voy a hacer lo mismo, legendario. Tú, tírate... Esto. Y tú... Mejora, tío. ¡Fuera, tus armas! Bueno, hostia, se está llevando este Aliento agrado Hostia, 54 daño Vale, necesito ahora protección Que no tengo Hostia, protección contra el frío Ah, no, no tenemos Espérate ¿Esto tú no tenías? Era este que las tenía, creo Vale, vale Pues tira Protección contra el frío Tienes que arrimarte, tío Ahora tú tira una curación de momento Tú currate a ti misma Un poco te quedará bueno Tira aquí la protección Entonces acercas un poquito más Ahí, la protección me la tirará Control frío Dios, se me invoca a goblin de esos cabrones Vale, ya tengo la protección contra el frío Venga Hay que ir a por el chamán Porque si cae el puto chamán Venga, a ver Tírale esto al chamán Tú tírale en... Ponte a rantal Y tú tírale al chamán Y tú tírale al chamán Lo que es Y el pantalmán Venga, así se la colamos Hostia, estoy mocando lobos Espérate Venga, hay que seguir siendo letal contra el frío chamán Siento que le queda de vida Es que no lo veo aquí Va a tirar mal hecho A ver La mitad, eh Estos siguen aguantando, ¿no? Bueno, mientras estos aguanten Bueno, este puede tirar dos muertes Para que... Un poco quieto por aquí Estoy invocando bichos, tío Los que son Vale, lo hago Vale, viene a por este A ver, Nanos Necesito que... Puta gracia Venga, te voy a ir a por este Cuánto vida le queda Así que no lo veo ¿Dónde está el chamán, tío? ¿Dónde está? Está ahí Y sigue invocando bichos, eh Bueno, mola de fuego controlada No veo que agarrar Fuego controlada Por parte de que esté espantando Vamos a tirar lo del escudo de fuego Esto Vale, ya están, por ejemplo, ahí Nuestros Buah, chaval, mola de fuego Exagerada Vamos a tirar otra bomba controlada No, nos quedan normales solo Vamos a tirarla Más o menos Por ahí Mierda Vienen a por Lindsay A ver cómo vamos a hacer esto Para salvar a Lindsay Poliforme ¿Cómo puedes tirar a este? Me parece que es un perro de mierda Mira esto, tío No puedes tirar nada Y lo puedes hacer Rampa de vid Rampa de vid Rompahuesos ¿Dónde está El chaman, tío? Lo veo, eh No, tiráselo A eso aunque sea Ahí está, aquí está, aquí está Ya lo he visto A ver si podemos subir a esta Y a esta Un poquito Vale, vamos a hacer un tren con ese Ayudarle A esto, por ejemplo ¿Cómo va? Vale, está aguantando De momento aguantamos Muy bien, muy bien Vale, cuidado Que esto se mueve a la defensiva Vale ¿Y esto qué es? Pura heridas críticas Ilusión del maestro Que hace esto No me interesa Pero La barrera de los torridores Me interesa Cuidado con Harry Que está Ha comido, eh Ha comido mierda Ha comido mierda Y no tiene para curarse Bueno, si tiene Porque Tenemos una De estas No, pero la de ese grupo No, tío Esto es una mierda No No Quiero que te cures Esto A ti mismo Bien Vale Unos Aperido Vamos a seguir Con este Ahora Este Que le pegue a este Cuidado Con nuestro líder Cure Esto Como caiga Esto nos Mierda Vienen más Joder, tío Pues ni a la estación Pero se A ver Con la bestial Vamos por culo El líder ha caído Vale Y está por tras de la muerte A ver esta Que puedo hacer La pide al toro ¿Y qué tal? Motan más bichos Y lo aguantan In sí To A chupar pociones Pero aquí vas encima Esto es mejor Demás vale vale, venga, insi por aquí que se caigan los perros ahí insi puse por aquí sin que le haga insi, todos estos están rodeados insi sigue cantando por favor a ver como va el tema insi puedes rescatar al líder no, vale pues ve a ver cinturón de un poquito perforante mierda la han pillado ahora por aquí joder tío, puta mierda es verdad a ver forma bestial no, estás haciendo una mierda una bestial bueno, algo haces pero no no es lo que yo esperaba a ver, necesito que esta con un abrumador uff, que se puede tirar tío mira esto a ver si no, no lo puedes tirar eso ceguera tío, a ver si te dejo cúrate a ti misma no no esta no se puede curar a si misma sí, pero esto es un poco triste este que puede tirar tío bueno, estos son todos neutral y los otros son bueno, protección contra el neutral, ¿no? miedo a ver si asustamos aquí unos cuantos venga a ver si la podemos ver aquí venga venga lo estamos haciendo contigo oye, esta al parecer lindsay ya ha salido lindsay ya ha conseguido venga, ahora que tenemos aquí lindsay pura valerie esta Octavio esta aguantando hay transformada al monstruo parece muy bien está muy bien lo del puro de miedo vale lindsay sigue curando a la peña da igual o sea mira a ver estará esto vale es la de ese pero están por aquí los lobos que han huido tienen que estar por allá ya esa lindsay no puedes curar ya esa no lindsay vas a intentar tirar al tonto este ya viene ya viene ahí la oye que bien eso de lo que se transforme el espardo la mejor tipo madre eso para un mago que joludo porque ese es físicamente una mierda y que iba a durarle menos pero no hacemos nada eh vamos a tirar los oscuros vamos a tirar los oscuros que lo de los huesos le ha hecho daño no lo de conjuro este de los huesos le ha hecho culpada ¿Qué es esto? Claro, no Bueno, 34 de Tía, ¿y pega con qué pega, tío? 24 de armadura tiene el cabrón, ¿eh? Un momento, vamos a examinarlo ¿Qué pega con 16? Va, entonces me interesa que tengan una ciudad de 36, para arriba me interesa La tiene... 20, he dicho, vale, me tiene que dar con un 20 Perfecto ¿Esto qué es? Subfundir grandeza ¿Estás cantando, tía? Mira todo esto Vale, la ha recibido, la ha recibido Ahora sí Vale, mira, pronto llegará la formación Lo he estado, ¿eh? Y está bien, no me he fijado en qué ficha se le queda así No, esto no puede ser así Porque no puede tener tan poca armadura Tiene que tener más Y no la habrían metido más Vale Vale, todos aquí unidos Así que venga, que nos vamos a curar No, 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 no Bueno Octavia vuelva Vamos a volver Ya mola, más mola eso Vale, pues nos ha costado, ¿eh? Ha habido un momento que nos fallaban ¿Dónde está el chaman? Aquí, a ver qué llevas No puede ser el chaman No lleva nada No Hay un hueco, ¿eh? Tiene que haber algo Rampita Mmm, armadura molona ¡O molón! ¡O molón! ¡O molón! ¡O molón! Un cucrimonón Y no Pues... Está Vamos a ir a ver al Kestingares Aunque debiéramos descansar Vamos a descansar ahí Nos hemos limpiado A los Tivos estos A ver, nos vamos a descansar Oh, se atacaron Son intentados de cacería Mientras no se vengan Sean nobles El espalda ha caído aquí Tampoco había tenido el poder Oye, pues un duro de cojones, ¿eh? También hay que hacer Ahora, ven, Danus Cambiate ya el arma, hombre Lanza corta Oye, pues yo creo que la espada corta Chaman Pues está vivo aún ¡Qué cabrón! Está hablando lunático ¡Bum, bum! Bueno, ir corriente arriba Y buscar la gran madre Estamos los hijos de Aramatsu Regando, plantando Preparándonos para la floración ¡Bum, bum, bum! La estación ha comenzado No nos detendráis Vamos a ver qué tiene Ahí, cabrón Aquí sí Ahora sí se ve la ficha de Chaman Nillo Molón Lanza Molona Lanza Molona A ver, qué es lo que lleva ¡Mmm! Resistencia No, resistencia al frío Pero con la habilidad al fuego No me interesa El turno de forma física Más cuatro al estrés de la prostitución ¿Tú cuál llevas? Más dos a la fuerza Y a la constitución No me interesa O la armadura que llevas ¿Pero quieres coger esto ya, tío? A ver Fuerza Fuerza Esta es la extensión Esta es la que me interesa Porque bajas la fuerza Esta cual lleva Este es el que lleva esta Tú llevas Fuerza ¿Tú llevas fuerza? ¿Tú llevas fuerza? ¿Tú llevas fuerza? ¿Y qué tal si te ponemos setenta? A ver, tu constitución no tienes No se aplicaría A la Tarea de expedición De expedición ¿Esto cuál es este? Toma ya Pues Tachi está La brilla de puta madre Aquí de la prostitución De mierda que tenía Se la subió A Imagona ¿Vale? Pues nada Vamos a ver Si ahora podemos dormir Octavia Octavia Show me That fire truck again The one you did To entertain the children At the capital ¿En serio? No eres fire ¿Vale? Bien Tengo que terminar Lo que Pero luego Te mostraré Bueno Ahora sí Vamos a ver Que dice Este engares Porque se supone Que hay que seguir Río arriba Vale Vamos a hablar Con que estén Y entiendo Que lo que habrá Que seguir Subiendo por arriba Vamos a ver Bueno, seguimos. Que me hayan interrumpido. A ver que se cuenta que este engar es. Pero yo creo que básicamente he seguido pidiendo el río. Vale, ahí está. Pues no. Que se están transformando todos los prisioneros. Para entrar ahí para allá. Ya estamos aquí. Y venga. Vamos a esto. 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 Y venga para allá. Hay que me pade lo de la lluvia. Porque nos vamos a dar bien. Disparando refugio. Bueno. Joder. Que me están cayendo los nuestros. No es por nada. Y a costa se está llevando. Nuestro colegui. Cuidate que aquí van a necesitar cositas. Voy a hacer. Hola de fuego controlada. Y tu colegui tirando de. Contrafoco a ver. No tienes la bola de fuego controlada. a ver aquí que está peleando ha caído ahora fue controlada y al momento va a ser un poco que haga eso pero bueno canta hostia esta que esta se ha llevado más buena no bueno hay que caer cuidado y yo necesitamos tirarlo todo invocame bichos tío como puedes invocar bichos tira este coño que esta haciendo tío control a ese invoca bichos cuarto gigante que sea tú tira esto tira esto venga a ver y si tira ceguera por ejemplo a este hostia cuidado que la valeri esta recibiendo lo que no esta escrito valeri mete una pasión y tú una super curación a valeri y tú también a tiempo o no nos da tiempo cuidado no os metáis encima valeri conforme se levanta cae esto se metió aquí encima vaya agregada hostia se va a llevar la pobre ninji patitas cortas 49 cuidadito espérate espérate aquí vamos a hacer una cosa que es que tira lo de invisibilidad compartida no nos ven pero por de puta están atacando a los ahora sí tirarles no ahora sí tirarles los tres pero estrés en modo que haces tía que haces tía que haces tía que haces tía venga que ponemos coño tía corre como una gala vale lo que se ha querido venga siguiente vale ya está madre mía que locura chaval es ahora tiene dos cargas más mola mucho el que ha caído y el lopardo es el que pasa aún el que pasa aunque es señor y le decimos lo que nos ha contado el goblin que arriba arriba está la supuesta guarida de la macho la diosa que está haciendo todo esto en esa maligna para tratar tenemos que defender la capital o ir al vientre de la macho vamos a decirle que voy a ayudar a que en este capital vamos a lograr que habitar entonces pues nada que estén va a viento en la macho y nosotros en la capital porque lo visto va a venir un super ataque es otra vez reventados y con defienden la capital al make my own bueno cuando vamos a dejar aquí imagino que descansaremos para recuperar conjuros y eso porque si no dejaremos aquí y nada y tenemos la capital a ver qué pasa la gente el próximo capítulo vemos qué pasa con nuestra capital y con lo del río ya veremos porque yo creo que si decimos una cosa el que estén dado a palmar si nos vamos a la capital pero si nos vamos arriba igual el que la palma es yo o la capital entonces la capital no hay que perderla bajo ningún concepto así que estén a de morir pues demora sea la vida ya como sea todas esas dudas se despejarán el próximo capítulo hasta luego